El club de rugby Gold Black lleva 10 años formando deportistas para esta disciplina en la ciudad. Han recorrido gran parte del país representando Barranca Bermeja, su reto más cercano a los departamentales. Ya estamos en proceso de preparatorio para inicio del departamental en Bucaramanga. Se van a participar las tres categorías que tenemos en este momento, que son mayores masculino, juvenil masculino y femenino mayores en la ciudad de Bucaramanga. Estamos en espera de la fecha de inicio, pero ya hemos entendido que por parte de la liga ya está todo preparado. El próximo 7 de abril este grupo de deportistas también viajará a la ciudad de Pamplona. El día 7 y 8 de abril vamos a participar en la tercera edición del torneo Sport Business en la ciudad de Pamplona, donde el año pasado quedamos de terceros y este año pretendemos traernos el trofeo de oro. Han tenido excelentes resultados en los Juegos Súperate Intercolegiados. En este año lo tenemos con el Colegio Industrial y con el Colegio Intecoba, donde participan en Súperate Intercolegiados. Hace dos años atrás con el Colegio Industrial quedamos campeones municipales, campeones departamentales y fuimos a participar a nacionales, donde nos quedamos de cuarto. Si usted quiere ser parte de este club, escuche lo que debe hacer. Entonces para todos los que estén interesados en practicar un deporte nuevo, un deporte donde les enseñamos muchos valores a estos jóvenes, bienvenidos, aquí los esperamos. Alrededor de 40 deportistas hacen parte de este club de rugby de Barranca Bermeja.